¡Bueno cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo el capítulo de Tomo-chan. Este anime lo estoy viendo por mi canal de Twitch. Todos los días sábado estoy viendo animes de temporada. Por si se quieren pasar a ver las reacciones en vivo. Así que aquí se los dejo. Vamos, partimos con el opening. ¿Qué cap este? El 4 aparece. Sí, ahora silencio las alertas. ¿Verdad? La Tomo-chan. Vamos a ponerle la Tomo-chan. ¿Verdad? La Tomo-chan. Me gusta este opening. La razón por la que sonríe. A ver, ¿cuál es la razón por la que sonríe? ¿Pero eso es su atractivo de que siempre esté seria? Pero es como una sonrisa así como de mala. Loca, basta. No, bebé. ¿Por qué no se lo quita? Ouch. No, bebé. Ah. Ah. Sí Díselo Bueno, bueno Ahí te va a sonreír Este hueón Es medio sadomasoquista A esa sonrisa se refiere Oye, eso fue muy corto Me pasaba hueón Me pasaba que yo también sentía que no podía hacer eso Veía a todas las amiguis súper tiernas O que iban caminadas tomadas del brazo Y yo Y me daba como huella también a mí Y me daba que no podía hacer eso ¡Abrazo! Fue con el chisme Es que, weón, cuando das un abrazo Así como Como de que démonos un abrazo Es como raro Como que se supone que los abrazos son espontáneos No es como que Ya, nos vamos a abrazar ahora Se siente raro así ¿Por qué? Le robó las energías No, pero justo Tus fancitas Chale Sí, pues sí Abrazos más espontáneos ¿Eh? No ¿Celos? ¿Celos? Se siente al tiro Busquen las siete diferencias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué mensa Que le está robando a la vez Esto ofrendo ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es sincera y se disculpa Mmm Oh Yo creo que él sí te ha abrazado a ti Sí, él como que se te acerca harto ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡No! Pero weón, que eres malo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ajá A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Culero Se merece la saca de chucha, Jungun ¿Cómo tan weón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ni un respeto y no tenía billama kawaii mal ahí tomo y su mamá son iguales amiga ¿cómo te lo explico? oye el nigiri que me comí el otro día puta que estaba bueno un crack el maestro de cocina el Marcelo Marcelo si estás ahí te debo decir que cocina es muy rico en bola no se llama ni Marcelo y ya quiere siéndole ahí Marcelo y ya está que tierno que bueno se aman que patético bueno a mi me parece muy adorable a mi me parece tierno que se cohiban chua por qué que tierno Uh, los rumores empiezan Weón, que pesado, así como que wea lleva ahí la cabeza En vez de decirle que bonito se ve tu cintillo Gracias por ver el video Sí, bueno, es rara pero es simpática Como si nada Como si nada Que linda la salchicha Es un pulpito kawaii Vacata Ja Qué tierna Ne, qué Echando los perros Tirándole la onda Ah, ok Se la está joteando No Los toque revenger No lo ves, Kispo Dile que te gustan las tortas Oh, como Sí, bueno Hijo de puta Es más alta que él Cuántos huesos Pero ella no quiere contigo Cretino Si le haces algo a ella Te las verás conmigo Perra Sigan completamente enamoradas Jeje Oh Emboscada quiere hacer Mira Defiende a tu waifu El culiao Quiere ir con cinco A pegarle a una minita O sea Da igual Si era minita O minito Pegarle de cinco A uno Es Pésimo Claro Claro Es de cobardes A pedirle perdón ¿Por qué será? ¿Vos sos weona loca? No sabís que se Esta loca Es media lenta Para su vida Estuvo bueno Me gustó Recuerden que Tomo-chan Lo vamos a ver Los miércoles En el canal de Twitch Antes de empezar Lo que tengamos que hacer Para así subirlo Al otro día Y que le vaya mejor En YouTube ¿Habrá avance o no? ¿Cuántos capítulos le quedan A los demás animes Que estamos viendo Para ponernos al día? ¿Todos van en el cuatro? Sí Ahora vamos a ver Blue Lock Buenas noches Anderson Buenas noches Anderson y Let's do Que estamos viendo Básica Cada di삼 scriptures In Me�